bueno continuemos estamos en zaragoza ok vamos a hablar con la gente que eso que mola también ese juego nada como empezar la mañana con el programa de los santos me encanta verle criticar el equipo para ver vos empezamos ya una radio uy mi mujer y yo nos pasamos el día bailando canciones de valor escobar mi marido yo les puedo apagar la radio increíble no imaginas ya está en ferrero estando la vara con el que podemos ok ok vamos a ver a ver si un poco desubicado yo por donde entré en basílica del pilar odia por qué por qué me traspasa es una paloma he visto los hombres de negro muy sorprendidos por las cercanías hándate con ojo el último que necesitamos en iberia son más bandas criminales dices que vienes del bacete todo ahí tengo un sobrinito ok eso que hay mucha paloma en en zaragoza por qué tantos pillón bueno pillan o sea eso es el pilar catedral dedicada al gran al gran lugia no puede visitar la ciudad y no pasarte por rendir de sus respetos o tía luvia soy muy familia sabe el gran luvia se esconde en algún lugar del mediterráneo pero donde nosotros regresamos a luvia desde chiquititos chiquititos me cago en lo muerto piso teados del que yo se lo separe en nombre de luvia bumburi ya ostia pensaba que esto era un escenario de resulta que es una basílica si es que nos vamos haciendo viejos oye no te apetece un combate para comprobar si es rockero de verdad o tía vemos que se queda ahora entre las tierras voy a dejar el silencio porque si no me botea o sea wigglypuff wigglypuff pinche copy le quita el solido al juego mientras sobre ese combate aunque mola escucharlo yo creo que voy a meter a este porque así a ver si lo quemo y como es tipo normal hay en alguna edad no se me ha afectado mierda me la ha liado o crítico ahora mato no mato mira mira das que el magma es un monstruo mi cual 37 35 bufalant bufalant que porque como es ese a ver un búfalant a es un búfalo no me lo esperaba migui o lee migui primera vez qué tipo es el búfalo antes es normal no sí me voy a dejar este hasta paso migui tengo un equipazo mira mira hostia hostia bueno vamos a tener este menudo cuida lo que pega duro sí sí no sé lo voy a meter supongo como pega el cabrón qué rata toma a tu casa crack maldito duende vale vale ya puedo ya puedo poner el sonido otra vez es que tío me empezaron a poner como con nido bravo la canción y me la van a censurar youtube después si no así que quité el sonido tienes pinta de ser de la vieja escuela quédate con mis gafas opa yo solo las llevo para hacerme el chulo en gafas de sol ojo creen los dioses pokemon es compatible con otras fes yo por ejemplo soy católica pero también le rezo a lo guía los fines de semana también rindo oculto a determinados dioses paganos como a baphomet claro todos los dioses pokemon tienen su poder pero ninguno tiene tanto poder en iberia como en ti dicen que es veloz como un chisporroteo de una llama y que solo se presenta ante entrenadores fuertes iberia tiene un amplio catálogo de ritos hacia los dioses pokemon debido a nuestra larga historia y a la mezcla de culturas últimamente están surgiendo muchos cazadores de pokemon legendarios que se me pondrán pues estamos en la basílica del pilar amigui que te trae a este asiento lugar joven quiero una bendición de arceus quiero confesarme quiero donar dinero oh no quiero una bendición de arceus que la bendición de arceus te acompañe en tu viaje a ver quiero confesarme que pecado te gustaría confesar me he aprovechado de un bug me he saltado las reglas del loot lock he robado recursos en este juego hostia reza arceus de aventuras y amana y cuida mucho de tus pokemon y quedarás a sueldo oh tia pega duro mel, pega duro ubu vale vamos a seguir investigando la ciudad a ver que nos dicen por aquí el aragón fino el aragón es fino después de comer tiene frío en el mercado central de la ciudad se encuentran objetos que no se venden que en otras tiendas convencionales a mi pokemon lo empitonó un taurus en los sanfermires de pamplona oh no me he tenido que venir al centro pokemon de zaragoza porque ahí están más saturados que con la pandemia hostia referencias al kobe oh no si vas totieso para el norte llegarás a los pirineos sin embargo creo que solo permiten el acceso a los enteradores veteranos debido a la dureza de los pokemon salvajes de la zona ¿te imaginas que vas a andorra? ¿como que no conoces a casio? sus letras son la polla ko bueno yo debería darle hierro y proteína y todo eso que fui encontrando este año el río ebro está muy crecido seguro que vienen los de murcia a quitaros el agua ¿qué aire hace ko? los jóvenes de hoy dais más vueltas que un pirulo con la tontería de vuestro viaje pokemon acabar en la mina os ponía yo a todos teníamos un gines en pokemon hace poco pero el nuevo alcalde del equipo parablemos decidió echeniquizarlo oh no ¿como que echeniquizarlo? ¿como? tengo miedo de lo que puede pasar aquí aquí no tenemos mercadona pero en el mercado central puedes encontrar artículos muy variados aun así a mi vida le hace falta un buen kebab hacendado o sea no hay mercadona en en zaragoza bueno igual de aquella no había abajo del capitalismo no al libre mercado ¿qué pasa maño? bienvenido a zaragoza a ver ¿what? ¿qué es eso? dicen que en barcelona han abierto una clínica para cambiar de sexo a tus pokemon eso sí a un precio muy elevado los zaragozanos siempre hemos hecho muy buenas migas con los pokemon de tipo volador toma puede que se te ayude a comprender mejor el espíritu zaragozano ojo volador tengo las mejores vallas para los pokemon ¿qué se ofrece? a ver ok o sea para aumentar la amistad vale aquí encontrarás todo tipo de suplementos ¿cómo que suplementos? aquí está bien esto acunde ¿no? pero tendrá un límite supongo ¿no? o sea no podrás ponerle a aumentar pese como un loco ¿eh? ¿quiere un Vaporeon? ¡no! Alex atrás ¿para cuándo un mercado en Teruel? el Teruel existe hijos de puta qué poca vergüenza esto no se hace si es que lo que el cierto se llevó a Gapito se lo quedó iba como a estacar la cordeletas cuando se nos cruzó el miauz del vecino acepto ser cornudo braga un euro braga un euro hostia pero es que ya no tengo al Raycon ¿se lo pongo al pájaro quieres? o sea no te estoy llamando pájaro pero ¿quieres que se lo ponga al pájaro este? eh mola ¿qué opinas Raki? si no se lo ponga al Raycon cuando vaya a la caja es un pájaro mamadísimo aquí encontrarás un buen surtido de piedras evolutivas ojo eh, eh, eh puedo evolucionar al al ese ¿no? piedra hoja piedra trueno piedra agua o sea está rotísimo ¿no? oh y puedo evolucionar al ah bueno no el magmar no ¿no? no es con piedra a fuego y encima es un pájaro negro no opa pues venga a ver mote mira, Cracky ala listo la situación es cada vez más inestable en Iberia es probable que estalla la guerra abierta entre los equipos villanos dentro de poco pero creo que igual lo cambiaron ¿eh? o algo porque el magmatizador era cambiando o sea se lo ponías el objeto y lo intercambiabas ¿no? aquí es diferente creo mira la gran variedad de MTs que tengo MTs ojo puño de hielo está rotísimo eso ¿no? rayo solar nada, que atacaste la hostia ¿eh? hostia hostia oye, están guapos ¿eh? protección rayo solar puño de trueno no son atacados ¿eh? puño de trueno para Menecita a ver uff venga va a ver puño fuego puño trueno no puede pero puede el magmar se nos sigue al magmar a ver para el magmar puede estar bien ¿no? pasa que claro el cara de susto está bien mira si es más físico que el Pokémon pero ay pero Dios que pereta pues sí vale a ver esto dices ¿no? es más de bueno no sé anda ahí ¿no? está igualado es equilibrado ahí le voy a enseñar tajo umbrío ¿no? creo que tenía o tajo aéreo no tajo aéreo era creo al pájaro que está guay ¿no? mofa solo use movimientos de ataque durante tres turnos picotea el picoteo puede ser cabrón ¿no? le picoteas le robas la valla y listo igual ataque es furia es una mierda o sea al fin la agarras nada ataque es furia afuera es una caca o sea le pones y al vuelo ya de una y tal al final el vuelo es potente ¿no? está bien por mofa ¿no? mofa al final es menos útil creo si yo creo que por mofa es más útil digamos pero es que mofa es poco caca tajo aéreo o vuelo ya a ver antes que tajo aéreo vuelo ¿no? digo yo nada venga vuelo o sea eso a ver vuelo al final si lo tengo que meter si o si sabes no hace falta bueno pues creo que ya está ¿no? por ahora no te hace que es contener todo a mitad claro sí sí lo sé por eso lo estaba pensando pero mi macho que ha decidido ponerse en huelga co quizá podamos sacarlo de ahí de alguna manera sabes mi macho que tiene fama de ser un poco adicto al alcohol aunque no le gusta la cerveza parece que hay que apartarse pero pinche bicho o sea creo que va la cerveza pero ¿cómo se la doy? pero yo te doy cerveza pero ¿cómo? a ver corre con los dos ¿cómo le doy la cerveza? oye si le pongo de objeto una cerveza no esto no si le pongo a este una cruz campo dar no tenía por aquí no aquí no aquí una estrella dam a ver dásela dásela no no quiere parece que lleva algo ¡hostia! grande me lesita no me lo esperaba no le voy a quitar la cerveza que si no igual se la bebe y se ha visto como a Mel vale ya está grabando no no me lo dio ella no es lo mismo igual igual puedo hacer algo más adelante no sé es verdad la piedra ¿cuál era? la que me interesaba con piedra hoja ¿a qué evolucionaba el gloom? bueno aquí no tiene la piedra solar ¿no? vale ¿había algún objeto que hay? algún ¿había algún ¿cómo se llama? algún ataque que le faltaba por aprender creo que había uno ¿no? es mi arguel cecilia me dedico a pintar cuadros y a restaurar obras de arte de hecho ahora mismo estoy a punto de restaurar un famoso cuadro de nuestro señor jesucristo aunque no me vendría mal un combate para descansar la vista ¿qué me dices? no será la derece homo ¿no? no será la derece homo ¿no? hostia un Gengar ¿qué era esto? que no me vendría para nada ¿no? ah sí qué bueno soy yo lo sabía ¿ves? yo lo sabía a tu casa a tu casa qué guapo el Gengar Starmy uff voy a pegar antes que yo ¿verdad? pero ¿a quién quito? o sea ¿a quién pongo? ah bueno al 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 Mimi venga pasacora va a tener un ataque un rayo hielo o algo así me va a flotar gracias Vicky sí hostia es que va a pegar más rápido que yo o sea 36 sí ¿verdad? es verdad el doble rayo sí que sí o el bote incluso ¿no? volador ah bueno tengo tiempo siniestro también el siniestro me gana ¿no? claro buah reventada reventada nada camarógue está mamadísimo cara a susto eso le pega a Cracky lo de cara a susto nada por Mofa ¿no? Mofa lo veo más inútil que a Filagarras a Filagarras al final gana ataque Mofa afuera ¿no? no no Mofa está ahí de hecho acaba de luchar Mel no está atenta venga Mofa afuera sí cara a susto al final es un poco útil ¿no? si ralentizas al rival pues oye está bien si mirar que no es normal ¿no? mira voy a dejar a este creo ah no mira voy a poner voy a poner a a este venga que sube un poco de nivel que gana experiencia entiendo por un avión ¿cómo? ritmo propio vale pues le meto un psicorrayo hostia pero ¿qué acaba de pasar? ¿qué acaba de pasar? la estrategia pinche mono a tu casa bueno 37 pinche eres muy fuerte tal vez puedas cuidar de este pequeñín nacido un huevo todos los días pero yo no tengo ya tengo a veces el pokémon ¿ojo? suuu es un monito ¿cómo le llamo? es un artista a ver usa la brocha podría ser migui migui es usar mucho la brocha también podría ser migui 2 ah que si migui no pues creo que ya espere todo ¿no? demote un voltor ¿por qué un voltor? no migui no es vale esto ya lo vimos hacia el este se sale hacia ruta catalana y más allá barcelona si queréis visitarla aprovechad ahora que todavía nos han separado de Iberia ay no puedo no serás otro de esos youtubers que se van para Andorra ¿verdad? a tributar en Iberia magos vale por aquí me voy ¿no? sí digo yo que habrá más cosas que ver por aquí ¿no? esto vale ruta catalana a ver a ver qué peces hay en Zaragoza lo va a reventar si lo va a reventar si le hago esto no también lo mato seguro sí o sea sería hay que capturarlo la verdad cuac con esto no lo mato ¿no? ando lo afecta vaya es que no lo quiero matar tío es que lo voy a matar colmillo rayo ojo nada re pro ah pensé que era mejor puede que se paralice o sea es peor ¿no? es peor este es peor colmillo rayo que chispa tiene menos precisión lo que sí le puedo quitar carga igual pues no sé tiene 65 o sea debería ser mejor ¿no? digo yo o sea tienen menos pps normalmente cuando tienen menos pps son habilidades machetas claro pero carga puede ser útil ¿no? porque haces una carga y luego revientas una hostia yo lo dejo igual ¿no? porque para meterle colmillo rayo que hace lo mismo pero un poco menos lo que tiene es que puede hacer retroceder no este no ah sí aquí no pone nada pone que hace que se paralice ¿estás seguro? ah bueno 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 ay dios no pude ni moverme me está agobiando ya lo voy a meter al al este y lo capturo lo bajo un poco de vida y lo capturo dale duro cracky o no hostia lo mataré con vuelo no no vaya vaya por Dios pues nada voy a intercaturar así porque si no lo mato vale ok le voy a llamar gumo porque es un pato bueno podría ser un sidak también yo aquí ando vueltas por el agua no hay nada vámonos pues creo que no hay nada más que ver por aquí ¿no? parece porque ya suben la virgen del pilar esto por aquí te vas si pues si creo que hay todo ya buena un poco plop ¿no? la esta pues venga me curo y ¿tabes? ¿cara no se lo tengo que ir? porque en teoría tiene que ir a Zaragoza y de Zaragoza no hay nada ah bueno decía Galgo de camiones señores vestidos de negro ¿no? aquí ah no lo decía el guardia pero aquí no me decían nada más deja ver el mapa porque si no sería ir a Pamplona Barcelona tendré que ir a Barcelona igual tengo que ir a Barcelona de verdad tan lejos para esto ¿qué hace aquí un Grimers? en el agua mierda y crítico me cago en todo no tengo suerte en nada estaba el 35 tío estaba fuerte ojo boh al 30 agua contaminada pues no sé a ver la 29 a ver a ver y el otro agua contaminada niña tío estaba el 35 aquel a ver mira si Galego me va a estar vacilando o sea no lo voy a poder capturar así mira te vas a dar por culo te vas a tomar por culo mira 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 lo que te digo venga a tu casa vamos a ver qué hay por aquí hostia un Persian al 38 qué cojones el nivel al 38 lo podré capturar le tiene un super volador hostia está fortísimo ojo increíble ese literal sería el segundo más fuerte de mi equipo no sé para que sea un tipo normal que no le gusta a nadie hostia un persian chaval venga a ver si se dependen de una vez estos catalufos hijos de así Aragón tendrá playa ¿cómo? jubilado teófilo ¿cuánto dura? pues mira llevo tres medallas así que yo creo queda al mínimo la mitad más de la mitad diría vale chance crítico ¿lo mato? si a tu casa si a tu casa venga al 30 vamos relicant relicant ¿cuál era? era el era el el pulpo no si no relicant ah vale es como un pez roca agua ¿no? tofeo si 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 pues le mete al glum y a su casa oh le metía un energy bola del 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 otro ¿qué hizo? buceo mira 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 boh pero hasta ¿sabes lo que pasa? que Miggy te Miggy te sigue la broma porque es un cabrón y me quiere vacionar dale duro vivico hola marina ¿cómo estás? feliz ojo mira como sube de niveles eh big travel pues ya meto al magmar y exploto te quedas sin ideas vuelve ¿lo podemos hacer? no respeta mis orígenes ala nada facilito nada están con los niveles aquí increíbles que locura 36 vamos a poner primero al al fuerte el siguiente gimnasio va a ser duro mira Tiglets bien muerta pero bien me duele todo ¿what es esta cosa? Math Jail ¿qué es eso? ¿por qué están todos los bichos al nivel de mi equipo? ¿what? tipo tierra ¿es tipo tierra? pero entonces ¿qué tipo es? fuerza tiene fuerza hostia contador vamos a tirar al superbol me duele hasta el culo y de coño parece que voy a sacar no pinche bicho y si lo duermo tenía diagnosis mira 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 lo que te hago mira me duele hasta el culo nunca más nada más de 10 horas en dos días ¿cómo? ¿pero cómo nada de tanto? o sea entrenas natación pero Alex tío pinche bicho no lo voy a capturar ¿no? no lo voy a capturar ¿verdad? pero es que ni una gira costó es tipo tierra y tiene evolución ¿y por qué montinearte todo lo que le pongas aparte? es duro pero lento eso al final ah vale hostia o es carmory nada tengo que quitarlo tengo que meter al magmar joder menos mal que es no muy efectivo mira 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 es que lo que quita loco toma se muere sí pícame esta es como subniveres el otro es increíble lo del repartir que experiencia es increíble esto piedra alba y esto que evolucionaba piedra alba aquí por volver a curarme o algo porque se está venga vas a volver estoy al lado la verdad hasta ahora Zaragoza fue la ciudad más pochiña de todas porque todas las demás tuvieron sus encantos esas cosas que había cosas que hacer pero aquí no por lo que veo o al menos por ahora no vi que hubiera nada que hacer no, para allá lo que pasa es que ya no tengo la Kirlia elante la bajada es un poco rara esta tiene que ser macho claro eso por sí salud salud y república ibero oh no puedes entrar en Barcelona y respetar nuestros valores democráticos de modernidad y diversidad si no estás dispuesto vuélvete a tu país represor franquista sin la perspectiva es un poco rara ok hace tres semanas que no veo mi familia me tienen aquí cavando las 24 horas alimentándome a base de Spetech de la casa de Terradillas o no tienen explotados a los a los Diglett el equipo imparapla se ha propuesto cavar una zanja que nos permita separar nuestro resto de Iberia no nos han venido un buen momento la situación que está muy convulsa la zanja está casi lista para la llegada de nuestro Malt honorapla presidente la república catalana es inminente los peajes son muy importantes para financiar el equipo imparapla estamos trabajando intensamente para tener la zanja lista antes de la próxima diada catalana he encontrado esto cavando prefiero dártelo a ti que pareces con la gente antes que no se lo quede cualquiera de esos fanáticos lodo negro es verdad los objetos que tengo estos vale la pena que se los ponga ¿no? oh que guay restaura gradualmente los peces de los Pokémon tipo veneno o sea que se los puedo poner a a este ¿no? y se va curando si por ponerle algo pico afilado mirale se lo meto al otro arena vifina los de tipo de tierra se lo puedo poner a a melecita los de tipo de siniestro bueno ah mira tengo el fóssil este el fóssil aleta miriseta nada vale esto entiendo que lo vendo lo vendo si el Pokémon que la lleva tiene los peces al máximo si se dan golpe ah vale esto es como el como lo de rebustez tipo lucha no tengo nada pañuelos ceda nada carbón ah mira este se lo puedo dar al Magmar amuleto vale creo que por ahora estoy bien es verdad esto es muy raro lo del brazar firme oye y me puedes explicar lo del Toxic Estrella que cojones es o sea que utilidad tiene o sea no puede ser más raro este ataque sale este objeto oye también está la tetera esa si quieres pasar tendrás que pagar 500 pokeros dale dinero falso que tempatoyes intentas tomarme el pelo por gracioso ahora te quitaré mil hijo de puta hijo de puta que rata es para hacer el daño de un pokémon si le hace un ataque físico ok por pingao pero pinche catalanga goita libero et donare una bona iliso no jiso oh no equipo imparapla no puede ser reclute imparapla tío no puedo josep ostio capsule vale es tipo siniestro el este o sea que me revienta la garde debería cambiarlo para el tipo siniestro era fuerte que era fuerte el volador puede ser creo que acaban metiendo Kabanomi ya está yo quiero que sí lucha o bicho pues el camarón que tiene tipo bicho nada lo de restos es increíble restos es una habilidad bueno un objeto vamos a tu casa ahí 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 within veneno pasa que no no se tierra no afecta porque está frotando y el veneno había otra cosa que le hacía daño el psíquico puede ser puede ser el psíquico que le hacía mucha popa al veneno pues estoy yo loco creo que sí psíquico me voy a separar con el garde levitación ahí está que le hacía daño el veneno ya que se pegue ese mismo por favor no mierda no lo mato a tu casa vale justo al límite bueno a ver no lo voy a curar ahora pongo el de primero a otro y ya está pongo a la merecita que es esto es un meeting es para un meeting que es esto que es esto que es esto ¿Para cuándo un Vaporium? A menos, ¿eh? ¿Ojo? Lo capturo, lo capturo. Va, va, va. No sé qué es, pero lo capturo. Es como un Moco, ¿no? Parece un Moco. ¡Vao! Es Kun Verde. Mira, lo tengo al 33 ya, el pájaro, ¿eh? Cuidado. Voto por que te hagas un equipo de Pokémon que nos quedaría sin más. No, no, no. ¿Qué soy aquí? ¿Amurant? No, 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 no. Venga, vamos a votar con este. Ahora es hora de luitar. No, luitar. Enderrere a que es feicista. Hostia. Miggi, ¿no le enseñes esto a tu cuñado? Yo hablando que talán. Hostia, un burro. ¡Ah, 40! ¿What? ¿Qué le pasa a esta gente? Este es... ¡No! Es el caballo de mierda ese. Me acabo de dar cuenta ahora. Es el pinche caballo. ¡Guau! Si me hace temblor, el terremoto me lo mata. Porque estivo poniendo también. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ok? ¿Qué es esa cosa? Pues nada. Venga. Venga, otro. Vení, guacho. Vení, guacho. Vení. Fuerza de Kina. Joder, lo que quita. Mamadísimo, ¿eh? A tu casa. Venga. Lo evolucionaré al Gloom. Tiene otro. Joder. Hostia. A ver. Nada. Joder. Ojo de puta. Venga, venga. A tu casa. Un Lupini. Oh, no. Lopuni, perdón. Perdona. ¿Qué? Perdona la vida, susplau. Vale, a ver. Tengo el equipo un poco hecho de la mierda, ¿eh? Tío, si están al 40 algunos, ¿eh? Es muy loco esto. Ah, vale. Llegamos. Vamos a currarnos. Bueno, pasa que si están al 40 por el camino. ¿Cómo? ¿Qué balls? Cura a mis Pokémon. No, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Cura a mis Pokémon, por favor. ¿Qué dices? No te entén. ¿Entén? No te entén. No me lo puedo creer. Cura a mis Pokémon, por favor. De acuerdo. Ahora metes. Tío. Puto juego de mierda. Misión completa. Torna a Camp Luis. A ver. Martí. ¿Te gusta la música de centro Pokémon? La compuse yo. Pero no solo hago música. En mis tiempos libres también combato. ¿Te apetece echarlo rápido? Venga. ¿Qué Pokémon querría meter? ¿En qué equipo? En el desmás. Vaporeon, Arceus, Metapod. ¿Cómo que Metapod? Meloeta, Ibi. Oh, no. Ibi. En el desmás. A ver. No sé. Nunca los vi de esa forma. Soy un chico puro. Lo mato. Hijo de puta. Hijo de puta. Pues le meto a este. Y le hago un ataque tipo bicho. Y ahora. Un Jinx. Oh, tía. Es un poco... Ah, pero sí que no le hacía daño el tipo siniestro. ¿Qué tipo bicho? Bro. Me cago en tu puta madre. Tío. 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 Que va a ser más rápido este, por favor. El siniestro no le hacía daño a Gardevoir. ¿Por qué le he quitado tan poco el otro? ¿Qué hago en su puta madre? ¿Va a ser mi primer combate perdido? ¿En serio? ¿Esta mierda? ¿Qué le ves tú? ¿Fuerzo a ganar? Bueno, no. Es que me ha pegado antes que yo. Te da igual. Pues nada. Voy a perder. Nada, pasa, tío. Nada, nada. Esto es una mierda. Bicho de mierda asqueroso. Ah, pega más rápido, ¿no? Ahora sí. Ese sí. Buenada. Hostia. Buenada. Primera derrota en lo que llevo de juego. Te ha dado un chungo. Me encanta. Por lo menos fa que al lado. Tío, puto, gardo de mierda. Venga, vamos a lo chato del hotel. Está potente el cabrón, ¿eh? La clave sería... Llamarlo, ahí está. Sí, pero ¿cómo quita tanto el cabrón este? Madre mía. Yo pondría algo para tanquear un poco mientras se quema. La verdad. Pegué yo antes, ¿no? ¿Y si le meto un rayo confuso? O un cara a susto. Para que sea más lento. Porque el problema es que me está pegando todo el rato antes que yo. Claro, es que es eso. Mira, voy a intentar... Vaya confuso, pues a ver. El tema es que es muy rápido, ¿sabes? Ese es el problema. Bueno, vale. Y le meto un... Le meto un ataque de tipo bicho. Ya no está confuso. Me cago en tu... Tu muerto. Ahora es cuando lo cura. Ah, te vas a tu puta casa. Venga. Come los huevos. Vale. Crack 34. Pico taladro. Picotación giratoria y perforador muy potente. Vale. Eso es bueno. Pasa que entonces le quito picoteo, ¿no? O cara a susto. Bueno, a filagarras también. Podría quitarle a filagarras. O sea, no me va a compensar nunca... Chetar a este, ¿no? Para que tenga más ataque de precisión. Supongo. Vaya. Yo quitaré a filagarras. El cara a susto es útil, ¿no? Para hacer que uno rápido sea más lento. Creo, vaya. Sí. A filagarras fuera. Para mí, a priori, me parece más útil. Vale. Solo le meto un surf a este y no lo como. Pues espera. Espera que me hace que me revienta. ¿Qué? Tú. Está en tu casa. Nivel 40. Aunque esté cerrado. Espero que se haya disfrutado tanto de la música de este Pokémon como de todos los detalles que tiene esta fantástica aventura por Iberia. También te daré este objeto. Puede serte de utilidad. Tera Silvana. Yo si quiere por aquí un poco con lo mío. Nos vemos. Ay, es verdad. Que tengo que hablarle en catalán. D'accord. ¿Qué me dio? A ver. Tera Mísica. Fortaleza de ataque. Fortaleza de ataque. Que es tipo Ada. ¿Qué objeto tiene esos Gloops? Garra afilada. Creo que no le varía, ¿no? Creo que se lo puse así. Vale. Sí, se lo puse por poner. Falta el Vaporeon. El no lo tengo. El Vaporeon no lo tengo. ¿Qué tal, Lota? ¿Cómo estás? Leí teta Silvana. Se rumorea que la sanidad Pokémon dejará de ser gratuita que van a empezar a cobrarnos un impuesto del 3%. Nada como un buen Pantumaca mientras tus Pokémon se recuperan. El equipo Imparapla ha empezado a sancionar a los funcionarios que no atienden en catalán. Oh, tía. Vamos a ver Barcelona. Aquesta terra catalana, a verdad, será Més Caixó. Será un país orgulloso que partirá Iberian 2. El Camp Nou. No me lo puedo creer. Atrás. El Camp Nou es un estadio impresionante digno del mejor equipo del mundo. Te lo digo yo, que soy mi objetivo. No me lo puedo creer, tío. Ni con la Cá o ni el Escuí, que el cacao alat sí que es buen ensayuno. Grande cacao alat. Allá en Latam no hay cacao alat, ¿no? O sí. Es terra molt estimada per tots els seus habitants. Quatre barres ens uneixen i ens convertèixen en catalans. De tota la vida. Libertad Press Politics. Están viendo TV3. El presentador lleva un lecita amarillo en el pecho. No, no. O sea, ahora está la cosa más calmada, pero de aquella esto era... Era muy polémico, ¿eh? No ets de la cup. Aquí botas. A les horas. A un falanguito. Gimnasio de Gaudí. No, Gaudí. El genuino artista de la arquitectura. Hostia, ¿estarás a la familia? Salud y forza en el canut. ¡Meri! Madre mía. Qué buena gente por aquí. Oliveri, ¿cómo estás? Calzots. Nosotros somos... Charnegos. Aquí se come salmorejo. Tuvimos que venirnos de Sevilla para encontrar trabajo ahora unos 40 años. Feliz año, Meri. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el fin de año? ¿Qué hicisteis? Barcelona es Iberia. No someteréis a Tabarnia. Fils de puta. Somos un anaseo. Parece que alguien ha pintado esa frase con graffiti sobre el mensaje original. ¡Hostia, el metro! El metro de Barcelona. ¿Qué? Últimamente se escuchan ruidos raros procedentes del subterráneo. ¿Será algún tranvía nuevo? No puedes visitar Barcelona y no comerte una buena calzotada. Jovenet. Ah, que eres ibero. Entonces puedes comer una buena polla. Pero... Deja ínter, ¿eh? Estoy malita en cama. No estés malita. Cuánta agresividad, ¿no? Y este, pues, ya... El doblaje catalán de bola de drac debería ser patrimonio de humanidad. Piccolo, ¿qué mierda es eso? Cor petit. Gamarus, ¿cómo? Cor petit. Nuestro líder de gimnasia nos dura de pelar. Quizá nadie te es esto. Vaya Sanjiro. ¿Y qué hace la valla, Vaya Sanjiro? A ver... Vaya Sanjiro. Debiliza ataque super eficaz de tipo dragón. ¿Cómo? ¿Es tipo dragón al gimnasio? El equipo imparapla ha jurado despedir a los funcionarios que no participen en la excavación de la zanja. Están muy presionados ahora mismo. Esto no va a quedar bien. Llevo ellos entrenando para participar en la liga Pokémon de Iberia. Pero si al final nos independizamos, ¿qué pasará? ¿Crearán una liga Pokémon catalana? Pero si somos cuatro minundis... Un caramelo raro. Debería subir de nivel a alguien con los caramelo raros. La alcaldesa de Barcelona haberme dado licencia para vender. Qui Navarra. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar las ramblas llenas de manteros? Cómprame algo, amigo. El líder Gaudí es un hombre prudente. Prefiere mantenerse alejado de todo el follón político y dedicarse a sus edificios. LOL. No puede ser. La Sagrada Familia. Me gusta mucho la cultura de Iberia, especialmente la siesta. Gran invento. Take a good picture, Alice. Barcelona is a very ivory's place. Toros, fiesta, ¿eh? Hostia. No digas eso alto. Que te muere. Dicen que Gaudí diseñó las datulas de Parkwell inspirándose en los Quacksire locales. Por si no lo sabía, los Quacksire de Barcelona son diferentes. Tienen unos colores curiosos. Muchos dicen que es por la contaminación. Habladurías. Estoy flipando. Nada como sentarse en un banco y comer un buen fuet. Renoy. Quina calorfa. Hostia. Bueno, a ver. No estuve ahí. No estuve en Barcelona. Así que no sé cómo es esto. Pero bueno, supongo que se ha aparecido. Literal. Lo que dice Miguel es cierto. No exagera. A ver. ¿De dónde salen tantos chinos? Me parece que los clonan. ¿Es Brock? No puede ser. Esta región está llena de cosas interesantes para ver. Solo esta semana ya he estado en Sevilla, Madrid y Barcelona. Y no paro de maravillarme con lo que veo. Me llamo Brock. Soy un ex líder de gimnasio de canto. ¿Están se uniendo unas medallas para participar en la liga? Vaya, me recuerdas a un viejo amigo. Tal vez esto te sirve entonces. Ojo. Piedadura. Este tío habla un idioma indirigible, el cual no se reproducirá para no buguear el juego por falta de fondos de carácteres japoneses. Prega una foto de todo el partido de todo el partido, Alisson. Barcelona me recuerda de mi casa. Está lleno de refugiados. No. Pero. En mi país no tenemos catedrales como esta. Solo dibujos de chinos siendo acosados por Tentacruel. Pero. La Sagrada Familia es una gran obra de arte. De esto estamos plenamente convencidos aquí y fuera de aquí. Su fama ha traspasado nuestras fronteras. Yo tener que quedarme unos días más en esta región por huele de pilotos. Hola amigo, yo venir a Iberia acompañado de mis dos fieles Syndaquil. Por alguna razón a este Pokémon no le gustar mucho por aquí pero tú parecer diferente. Yo cambiar tu nuevo de mis Syndaquil por uno de esos Quaxair forma Iberia tan graciosos. Un Syndaquil Necesito un Quaxair. ¿Qué te traes en tu lugar? Quiero una bendición de Arceus. Ok. A ver. Qué pecado. Parecía que las obras de la Sagrada Familia no terminarían nunca. Hasta que Gaudí llegó al presente mediante un portal y se dispuso a completar su obra. Nos gustan los tentáculos. Literal. Creo que hay que hablar con todos ya, ¿no? Pues Mary, espero que que te pongas mejor pronto. ¿Cuántos Pokémon tienes? Menudo parguelas. Yo he capturado 155. ¡No! El artículo. El jefe del equipo Imparabla tuvo que explicarle exiliarse a la lejana región de Germania para huir de la justicia de Iberia. Esperemos que pueda regresar pronto a terminar lo que empezó. Yo sé si enorme esto, ¿eh? Hola, soy el recuerdo de movimientos. Uh. Escama corazón. Ok. Soy la que está movimientos. Ok. Vale. Por escama corazón. ¿Sabías que Cristóbal Colón era catalán? En realidad, se llamaba Joan Colón y era de Girona. jajaja. Lightgrim. Vale, por ella ni nada. El tutor de movimientos puede serte útil para mejorar tu equipo, aunque te pedirás que hagas corazón a cambio. Puedes sacarlas paseando loop disc en nuestra playa. A pescando loop disc. Ok. A ver a esa familia. Hotel Camp Jovenet. Jovenet, tengo que arreglar estas excavadoras y llevaras a la zanja. Bueno, pues... A ver, iría al gimnasio, pero me va a reventar, ¿no? Es el gimnasio. Porque si es tipo dragón, a ver. Como pronto descubrirás, se especializa en tipo dragón. Hostia. Un tipo hada te vendría de maravillas. O tipo hielo. Además, encontrarás las estas las que van a ser muy complicadas. Deberías intentar que estas 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 no se quiten un ojo de encima entre ellas. ¿Cómo que quieres un refresco? ¿Te crees que tengo cara de regalar bebidas? Ah, tira. Porque es un juego que es una parodia de la sociedad española, digamos. Entonces, empecé a Galvacete, luego estuve en Sevilla, estuve en Valencia y estuve en Zaragoza y ahora llegué a Barcelona. Entonces está gracioso porque es un juego parodia, ¿sabes? Vale, tipo hada tengo este. Pasa que va a ser poco, ¿no? O sea, igual me revienta luego con los tipos dragón. A ver. Aquest gimnasio es superior, es un gimnasio catalán. Es el flauta, a mí. Buah, es que mira los niveles, tío. Nada, tengo que subir al equipo montón antes de venir aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Al 35, suave blue. Estoy en Madrid. Efectivamente. Era con Bray, ¿el qué? Ah. Hostia, están muy fuertes, ¿eh? Nivel. Nivel. Altaria. Vamos a mantenerla igual. Vale, vale, falló. Lo mato. Venga, a tu casa. Ayuda, voy a imposarme la seva lengua. El tipo dragón de este gimnasio homenajea a San Jordi. ¿Conoces su leyenda? Madre mía. Un sidra. Bueno, a las hembras se puede meter un tipo herético, ¿no? Vale. Lo mato, lo mato. A tu casa. Turtonator, what? ¿Qué es eso? Turtonator. Whatafuck es esta cosa? Este dragón fuego o algo así. Sí. Pues le meto al camarón. O un derretemblor, ¿no? Vamos a meter a Menecita. Todavía he dicho que se iba al 4, no creo. No, porque se iba... Siempre dije que se iba al 2. Creo. Igual me confundí, ¿eh? Pero... A ver. Uf, me lo quito tanto. Vale. Vale, lo mato, lo mato. Me acuesto. Soy gilipollas. Soy gilipollas. Es que, ¿por qué no le repito al ataque? ¿Por qué invento? Bueno, a ver, lo mato de un golpe ahora. Venga, a tu casa. El 36 ya, el pajarico. Vale, pues voy a curarme. Pues espero. Venga, va a esperar. Un combate más. Pertenezco a la sociedad civil catalana. Cuñado, Rafa. Vamos. Hostia, qué bonito. Qué bonito. Lo que pasa es que el Dagoner no es tipo agua, ¿no? O sea, aparece de agua, pero no es, ¿no? Es solo dragón. A ver. Es solo dragón, ¿no? Dagoner... Tipo... Tipo dragón solo, no sé. Pues le meto el tipo hada. ¡Guau! Ese es más... A ver, bonito es, ¿eh? Pero Miletik cojo Miletik. Noivern. No sé cuál es. Noivern. Es como un murciélago, ¿no? Tipo volador, dragón. Es que lo que así, ¿no? O volador me puede matar a este. Es más... Mira, vamos a intentar meterle el tipo hada. Este, qué guapo, ¿no? Parece un poco un Digimon, pero... Hostia, me lo revienta. Ah, pues no. Pensé que le había más daño. Vale, pues ahora lo cambio o meto el camarón. Estoy en modo... Estoy en ese momento del año que me sueno y sale por furia. Oh, tía. ¡Hostias! Es que me lo mata. A este me lo mata también con el tajo. Y no pego yo antes, ¿no? Mierda. ¿Y si lo quemo? Súper bien, tío. Mira, mira, se muere, se muere. ¡Se muere, se muere! ¡No! Hombre. Nada, pues ahora pongo otro y aguanta. Le meto al pájaro y te mueres solo ya, por tonto. Es tu casa. Vale. ¿Qué mierda es eso? A camojo. Dragón lucha. ¡Uf! Bueno, el problema es que tengo todo el equipo mal, tío. ¡Madre mía! Este tocho, eh. Es que me va a matar, tío. ¡Mierda! Me va a reventar a todos, tío. No tengo nada para él. Tengo el equipo débil. ¿Y si le hago un tóxico? Vale. Ahora la cuestión es aguantar. Ah, tengo fuerza lunar. ¡Uh! No me acordaba de fuerza lunar. ¡Qué grande! No me acordaba. ¡Qué grande! Si tanto te gustan los Bulbasur, mételos en tu casa. ¡Hostia! No me acordaba que tenías ataque con él. Oye, pues Kunde. Tengo que subir de nivel al Gloom y al Gardevoir, eh. Son los únicos que pueden con ellos bien. ¡Mierda! Ahí. Yo creo que voy a jugar este gimnasio y ya... Y ya lo voy a dejar por aquí. Pero bueno, antes del gimnasio yo creo que debería seguir subiéndonos de nivel. Porque si está en el 40, el líder va a tener alguno de 42, 43, seguro. Y ya solo por nivel me revienta. Pero bueno, mientras llego al gimnasio, o sea, al líder, tendré que luchar contra alguno. Vale, a ver, entiendo que tengo que hacer que se miren los bichos, ¿no? Dale, Miri. Muchas gracias por pasarte. Me alegro de verte. A ver si quedamos un día. Vale. Te has reconstruido ya. De lo contrario, no pienso dejarte pasar. Ah, eso es un combate doble. Feminista y aliado Maxi y Vera. Oh, no. ¡Hostia, Vera! ¡Hostia, un Garchomp! ¿No? ¿No es un Garchomp? Gabite. Ah, no. Garchomp es el siguiente. Vera, no. Vale, a ver. Brillo mágico. ¡Oh, los dos! ¡Qué bueno! Uf. No, manera no. Seregon, ¿no? Que es tipo hierro también. Ah, pues no. Solo dragón. Soy gilipollas. ¡Uf! ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! ¡Qué hostia de metido! ¡Tremenda hostia! A tu casa. Te mueres. Bueno, el fuego veo que no le hace daño, ¿no? No, no lo ha matado. Pero nada, a tu casa. Nada, te mueres. Tanto. Tanto. Te digo mola, ¿eh? Creo que es el 37. Madre mía, está el 37 ya. Revisa tus privilegios. Ah, pensé que ya estaba. ¿Qué? ¿Qué? Pensé que sería así. Este que va a ser así, ¿no? Pero yo que cada uno mire a uno. Así. Sí. Uy, qué guay el girasio, ¿no? Mola. Vale, pues ya curarme. Creo que con los Pokémon que tengo... Ese es todo el tipo dragón, ¿sabes? Que es el Magmar que es una caga contra ellos. Pero bueno, puedo quemarlos. Eso es lo bueno. O sea, si me hacen un ataque físico, nos quemo. Pero bueno, veo que el guardeo puede haber cuidado, ¿eh? Nos revienta. ¡Ay, qué pesada! ¿Cuánto le falta para subir de nivel? A ver. Porque igual la clave era subirnos al 40, ¿no? Al guardeo o al otro. O por lo menos un nivel. Mira. Y le quito esto. Vale, ellos dos. Debería subirlos a ellos dos, un poquito. Súbete a esta. Voy a subir de nivel al... A estos dos. Me voy un momento ahí a... A la ruta. ¿Qué tal? Pues muy bien, Choclo. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo fue el día? Está el año empezando bastante bien, la verdad. Estoy contento, ¿y tú? Tienes G-Bola. De verdad. O sea, le pegas y aumentas su... Su... Defensa, yo flipo. Vale. Pues aquel día de Twitch que viene a cerrar me puso un poco satch. Ya normal. Me ha pasado el otro día Navidad. Pero bueno, no fue por Twitch. Fue que se me cayó la... Si fuera luz. ¿Tú quién eres? Vale. Está duroso. Vale. ¿Este bicho qué tipo era? El Duotion. Duotion. Eh... ¿De qué tipo es? ¿Quién soy? Aparte de un señor apuesto. Psíquico. Creo que voy a poner de una a este. No voy a poner a este. Una gatita que le gusta al mamo. Vale. Pues le meto un pico taladro. Está potente. ¿Qué? ¡Hijo puta! Vale. Y ahora le hago un pico taladro y a tu casa. Vale. Voy a poner al Gloom de primero ahora. Lo subo. Y yo creo que ya voy para el gimnasio de una. Bueno, hay que ir probando. Total, esto no es un bloque, ¿sabes? O sea, si pierdo no pasa nada. Me ha dicho, pero... Puedo invitar a la doña a mi casa. Acabas de conseguir que le hiciera un agujero al escritorio y no pide que te cae el puño. Me ha puesto. Sí, mi equipo en directa. Quiere que... Bueno, quiere que lo pongas mirando a... A Albacete. Nah, esto es increíble. Lo de que tengas que hablarle en catalán para que te atienda es un puntazo. Venga, vamos al gym. Tu, 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 tu. Vení, Gaudí, vení. Hostia, el coaxer. Un nuevo entrenador interesante. ¿Serás tú el que me despierte de nuevo la pasión por el arte de combatir? La belleza es el esplendor de la verdad y como el arte es belleza, sin verdad no hay arte. Por eso elegí entre las Pokémon de tipo dragón. Son seres bellos por naturaleza. Han inspirado en numerales piezas de arte. Ahora podré compartir esa belleza contigo, joven. A combatir se ha dicho. Me va a reventar el culo. Gaudí. Me va a reventar, eh. Tire 4. Dragalgue. Ese tipo agua, tabe. Veneno dragón. Hidrobomba. Bueno, se me ha haciado bomba. Oh, no. Claro, como es veneno, el tipo agua no hace daño, ¿no? Tío. Eso no vale. Hostia, entonces con que lo mato. Me acaba de romper los esquemas. Hostia, me va a reventar a todos, ¿no? ¿Cómo mato a esa cosa? Psíquico. Ah, bueno, sí. Me lo va a reventar a todos, tío. No, lo voy a matar de una. Y lo ha matado. Crítico. Voy a crítico. Psíquica. Fraxure. Fraxure. Es tipo tierra, ¿no? Vale. Lo único malo es que es el único que tengo con ataques tipo Adar. O sea, tampoco puedo... O sea, no quiero abusar de él o quiero guardarlo, pues acaso. Pero sí, vamos. Tirantrum, que es la evolución del... Es el bicho, ese roca dragón, ¿no? Tirantrum, sí, roca dragón. Le meto a... Le meto a este, tío. Es tipo agua. Por lo menos le puedo bajar, ¿sabes? No sé si matarlo, pero... Le meto un surf. Mira, 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 mira. Lo mato, lo mato, lo mato. Casa. Uf, 2.300. Qué locura. Quagsire. Vale, pero aquí, ¿qué tipo es el Quagsire? Es tipo dragón. Quagsire... Pokémon Iberia. Agua dragón. Nada, voy a meter a esos crudos. Agua dragón. A verlo. Qué guapo. Ya vimos que dominas la técnica, pero dominas el amor. ¿Cómo? Uf. Nada, lo reviento, ¿eh? Lo reviento. Lo reviento. No. Lo reviento. Lo reviento. Cúralo, cúralo, que te mato. Uf. A tu casa, Gaudí. Mira. Sí. Qué grande. Grande, Shogloops. Me gusta tu estilo. Es un retorno al origen. Nah, de locos. Me has dejado ojiplático. Pocos lo ganan de superar la fuerza de mis dragóníacos, Pokémon. Te aconte cae mi medalla. Vamos. Vamos. La medalla es Eni. Esta medalla te permitirá escalar valides rocosas. Muy útil si quieres desentrañar los secretos que nos guarda este mundo. Siempre que cuentes con las herramientas escaladas apropiadas, claro. Considera este BT una recompensa por tu estilo. Hola, dragón. Uuuh. Esto ha hecho eso. Tus Pokémon me han resultado muy inspiradores. Tal vez me base en su silueta para diseñar los adornos de mi próximo edificio. Opa. Esa cápsula. No hay cápsula. Nah, de locos. Qué equipazo. Qué equipazo tengo. Hostia, torrente. Bray, fiera. Cuánto tiempo sin vernos. No nos veíamos desde aquel asunto del equipo talante. Las cosas han mejorado bastante desde entonces. El equipo talante se fue a tomar por culo un poco después de aquello. Aunque todavía tenemos a Pedro Sánchez de Busca y Cantura. Sin embargo, ahora tenemos que encargarnos de otro equipo villano local. Que tiene en jaque a esta ciudad. Vayamos a un lugar más apartado, que estos catarufos no son de fiar. Te espero en el banco que hay cerca de aquí, al sur del gimnasio. Increíble. Bueno, yo creo que es suficiente por hoy, ¿no? Bueno, yo creo que es suficiente por hoy.